Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Red Bull Racing teme el acercamiento de Scuderia Ferrari luego del accidente de Checo Pérez en el reciente Gran Premio Mónaco de esta actual temporada 1024 Fórmula 1 y bueno, como sabemos el asesor del equipo misilado Hamilton Kings, o sea Gilman Marco, está intranquilo con el equipo de la Fórmula 1. con la presión de Scuderia Ferrari y el pobre rendimiento de parte del piloto mexicano oriundo de Jalisco Guadalajara y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el reciente Gran Premio Mónaco fue un fin de semana de lo más difícil para el equipo Red Bull Racing que terminó la competencia con un solo monoplaza en la pista y rascando 8 puntos de cara al campeonato y bueno, aunque en el accidente en el que se vio involucrado Checo Pérez, él no tuvo gran parte la culpa al rendimiento del piloto mexicano oriundo de Jalisco Guadalajara durante todo el fin de semana fue bastante por debajo de lo que se esperaba de él y bueno, esta es una tendencia que arrastra el equipo Red Bull Racing en la reciente carrera que no se puede permitir el conjunto austriaco y bueno, Helmut Marko fue bastante claro y desveló que el aparatoso accidente de Checo Pérez dejó al equipo en desventaja en la lucha por el mundial y bueno, a medida que tanto Scuderia Ferrari como McLaren se acercan, la presión sobre el piloto mexicano aumenta y su renovación se encuentra en juego y bueno, McLaren consiguió dar un gran paso adelante con el paquete de actualizaciones del reciente Gran Premio Miami, sin embargo, las mejoras del equipo Red Bull Racing no fueron tan diferenciales y bueno, lo del equipo con cuartel central domicilado Milton Keynes parece necesitar algo más para diferenciarse de sus contrincantes pero luego del accidente el dinero disponible se redujo en diversos millones y bueno, esto es lo que aseguró el asesor del equipo Milton Keynes o sea, Helmut Marko según dice el medio Racing News 365 si hay otro accidente no todo estará disponible para ambos coches eso claramente nos afecta porque hay consideraciones sobre qué hacer con el coche entonces faltan 3 millones para nuestras consideraciones en el peor de los casos esto significa que podremos hacer menos desarrollo bueno, eso aseguró para Zanjar y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao